Vino Mi alma es ven y me va a matar Y si vino No te vayas, cuídren y atátenos No te vayas y me va a matar ser gozoso Si me va a matar Y si me va a matar Lame mu lilas Si me va a matar Si me va a matar Si me va a matar Y si me va a matar Si me va a matar Y si me va a matar Gracias a ti a mae cá ¿Qué pasa cuando hice yo para que te venga? Sí, ya que te venga, ya no sé. Así, me imagino, ¡qué espera! Y me envíe, ya que tú me envíe. ¿Qué pasa, mi espOpso? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!